¡Aquí está Clavero! ¡Buenos días! ¡Buenos días, pirata! ¡Buenos días, banda! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Qué buena cara traes! Sí, la verdad que sí, cada día estoy mejor. No sé qué me está pasando, soy Benjamin Button todo el rato. Bueno, ya sabéis, conocéis Tinder, ¿no? Tinder, una aplicación de citas y tal y cual. El que dice no siempre es el que la usa. Bueno, saco una nueva función que es que ahora permite a los usuarios solicitar a sus familiares opinión sobre sus ligues. Y sin que tengas que tener la aplicación. Esto yo no sé si está bien preguntarle a una madre que asesore a eso que ha criado ella sobre sexo y amor y todo esto. ¿Cuál es la banda sonora de esta función? ¿La de Loquillo? ¿La de tu madre no lo dice no, pero me mira mal? ¿Quién es la chica tan rara con la que vas? Pues, hijo. A ver, yo en el caso de Alaska entiendo a lo de la madre, ¿eh? O sea, te quiero decir... O sea, es Alaska con la que llegas a casa entiendo que la madre diga ¡Olé, olé! O sea, yo estoy saliendo con Alaska y se la presento a mi madre en Halloween. Eso es así. Vamos a caso. En Halloween. Porque por dentro Alaska es un cielo, pero por fuera es una hija de Zapatero. Eso es así. Que las hijas de Zapatero no se pasan de moda, ¿eh? Ni Alaska ni las hijas de Zapatero caen en el olvido. Bueno, vamos a ver... Bueno, pues ahí puedes asesorar tu madre a la Tinder. Se va a basar en frases de madre que te van a ayudar a ligar. Así que cuando estés con una fresca, pues prepárate para que tu madre te diga ¡Abrígate! Abrígate cuando le digas que yo no creo que con esa chica vaya a encontrar el amor te va a decir como vaya yo y lo encuentre, te vas a enterar. Si no le gusta a ella a la que te has ligado, pero le dices que te has asesorado a un familiar te va a decir ¡Me cago en tu padre ahora que no me oye! Si te gusta mucho y le dices ¡Mama! ¿Qué es que me gusta mucho? ¡Mama! Te va a decir ¡Ni mama ni mamo! Y tú vas a decir ¡No mama! Y no mamo. Y si le pides ayuda seguramente te diga ¡Es que es la primera vez que me siento en todo el día! Y tú seguro que no conseguirás ligar. Irás a casa y te pegarás un homenaje tú solo. Y también dirás ¡Es la primera vez que me siento en todo el día! Y de repente recibirás un mensaje de tu madre que te pondrá ¡Avísame cuando llegue! Porque los padres no son buenos asesorando para estas cosas. No. No, porque toda la vida diciéndote que cuando seas mayor comerás huevos y llegará un día en el que le dirás ¡Pues mira papá te presento a Ramón! ¡Que me tienes frito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ wage! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viva List!